Hemos invitado a un político de amplia trayectoria para hablar sobre este y otros temas. Víctor Andrés García Belaúnde nos acompaña esta noche. Gracias por estar aquí. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Es un placer estar acá. ¿Le parece la persona idónea el señor Salhuana para encabezar la mesa directiva? Bueno, evidentemente no. Yo hubiese prefirido a Patricia Juárez, que es la segunda. Ponerla como primera a ella, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el Congreso me parece que no están muy interesados ellos mismos en levantar su alicaída popularidad, su alicaída fama o prestigio. Y por lo tanto no hacen ningún tipo de esfuerzo que tienen que hacerlo, que deberían hacerlo, en buscar dentro de lo que tienen, porque tampoco se puede buscar por esa gente perfecta ni inmaculada en un Congreso donde hay muchos niños, muchos sueldos. Casi la mitad están denunciados. Claro, casi la mitad denunciados y la otra mitad quizás puedan estar por ahí también cerca. Entonces, claro, con un Congreso tan devaluado, con gente tan inverbe, con tan poco criterio, con tan poca ética profesional, con tan pocos valores, con tan poco amor por la democracia, por el país, por el Estado de Derecho, entonces al final pues les importa un pepino y eligen cualquier cosa. ¿Y por qué? ¿Por qué les importa un pepino poner a personas como el señor Salguana, representante de la minería ilegal? ¿Por qué repite el plato? Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Perú Libre... Bueno, Alianza para el Progreso tendrá que rendirle cuentas al país en su momento, ¿no? Porque los errores que han cometido son muchísimos en los últimos años, no ahora, ¿no? Un aliado de... Ahora, yo a Salguana lo he conocido, he sido congresista con él hace muchos años atrás y siempre se manejó muy bien. Estas declaraciones que acabo de escuchar para mí son una novedad. Pero en todo caso, sí, con estando con esas críticas y con esas sospechas de irregularidades o de tráfico de influencias, él mismo y su propio partido, más que él, su propio partido, no deberían ni siquiera presentarlo, no han debido presentarlo en todo caso, ¿no? José Chabasco decía, por ejemplo, el exoficial mayor del Congreso, que uno tiene que conversar con buenos y malos y que la política es así. Bueno, a ver, eso es en verdad algo cierto, algo cierto. Porque claro, cuando tú necesitas votos y para aprobar una norma o para elegir a una mesa directiva, al final tú tienes que ceder en algo. Pero hay ciertos límites para ceder, ¿no? Tú no puedes ceder ante la delincuencia, ante el chantaje, ante gente que está procesada o inculpada o muy cuestionada. O sea, al final es mejor no ceder, es mejor quedarte sin aprobar nada, es mejor quedarte sin presidir una mesa o sin ser parte de la mesa o sin hacer un viaje, cualquier cosa que sea necesario, pero no tranzar de esa manera. Yo entiendo que se puede conversar, el Parlamento es para conversar, para hablar, para llegar a acuerdos, eso es cierto, todos los Parlamentos lo hacen, pero hay ciertos límites. Hay límites, exactamente. Y decía, por ejemplo, la congresista Yarrow, representante de Renovación Popular, que ellos tenían intenciones de ser parte de una nueva mesa directiva, pero que les dijeron, no nos llames, nosotros te llamamos, vamos a escucharla. Mostramos el interés de Renovación, de querer estar dentro de esa terna. ¿No les han llamado así por eso? No, nos dijeron que nos iban a llamar, pero nunca nos llamaron. También tiene un montón de visitas y citas con el ministro prófugo Silva. Entonces, sí es una persona bastante cuestionada, entonces yo creo que la persona menos idónea para el cargo, para presidir la mesa directiva. ¿El candidato Salguana es el candidato de Dina Boluarte, se reafirma en ello? Para mí sí, me reafirmo en ello. Yo creo que acá no solamente se están tomando ministerios, se están tomando embajadas, ahora también se está tomando la mesa directiva en la presidencia con Eduardo Salgado. Nada, no hubo llamada, nunca llegó la llamada para Renovación Popular. Pero la mesa directiva la ha presidido a PP desde el primer momento, o sea, no es una cosa de ahora. No, y ahí está también Fuerza Popular, Perú Libre, los mismos. Y estos, hay una... De hecho el Parlamento en general, con excepciones evidentemente, están co-gobiernando, o sea, están cohabitando con el gobierno. No hay una especie de respeto mutuo, de no tocar unos a otros, porque no hay una fiscalización, no se está fiscalizando. Y las leyes que se han dado parecería que responden a intereses muy particulares, pero no hay nada, o sea, no hay una gran reforma del Estado, no hay una gran reforma, ni siquiera del reglamento del Congreso, que se podría precisar en algunas cosas para evitar esas votaciones de los suplentes, accesitarios, etc. O sea, todo eso no se ha hecho. O sea, se dedican a otra cosa, excepto a legislar pensando en el país y en el futuro. El Congreso está en una crisis de credibilidad y como bien ha dicho, hay poco interés de estos parlamentarios, o por lo menos de la gran mayoría, en cambiar esa imagen. Me pregunto, ¿es lo mejor a lo que podemos aspirar los peruanos? No, yo creo que no. Qué bueno. Ahora, lo que pasa es que yo he estado en cinco parlamentos y la verdad que este es el peor de todos. Pero antes no era así, antes seríamos políticos con los que uno se sentía orgulloso, ¿no? Al unas manchas negras por ahí, pero eran una que otra, ¿no? No la mayoría. No con tanto volumen como es ahora, ¿no? Es evidente. Pero claro, eso es un poco las reformas de Vizcarra que prohibieron la reelección, porque hay gente ahí valiosa que se fue a la calle y nunca más volvió. Entonces, y ahora están volviendo a la bicameralidad, pero de una manera rara y extraña. No sé cómo resulte ese engendro que han creado ahora con la Cámara Alta, ¿no? Claro, pero a ver, insisto, antes teníamos políticos que uno conocía su trayectoria, que tenían experiencia, que servían al país. Y hoy tenemos a políticos, en su mayoría no voy a generalizar, porque los buenos los contamos con la mano, pero que realmente están ahí para servirse a organizaciones criminales, favoreciendo a delincuentes, cuidándose o cuidando también a sus propios líderes. O sea, ¿qué es eso? Por eso es que yo creo que hay que implementar la revocatoria en el Congreso. ¿Cómo aplicaría eso? Bueno, es una reforma constitucional, evidentemente, permitiendo como así, como existen revocatorias para alcaldes, incluir algún tipo de dispositivo que permita la revocatoria de un congresista. Porque evidentemente tú no puedes ser elegido por 5, 10 o 15 o 20 mil personas, porque difícilmente más votan por ti. Y durante 5 años tienes licencia para todo, sin dar cuenta a tu electorado de lo que tú necesitas. Y cuando el electorado se da cuenta de que tú les has fallado, recién al quinto año, cuando van a la reelección, no los eligen. Porque en el Perú es de los países de América Latina y Europa donde menos reelección hay. El tema, claro, suena interesante la propuesta, pero eso lo tienen que aprobar los mismos congresistas. Y como bien ha dicho, no le gusta fiscalizarse. No le gusta fiscalizarse. Entonces está difícil que salga. Pero además, hace poco hemos visto a una congresista que se mantiene con el prófugo de la justicia, Cedrón, en complicidad y en encubrimiento. Y la comisión de indica ni siquiera se ha reunido. Oígame, ¿sabe qué? Han de reunirse y suspenderla, pero al día siguiente. Claro. Y no lo han hecho. O sea, entre ellos no se fiscalizan, se permiten todo. Con razón, con razón, que hoy el congresista José María Balcázar se siente además en la confianza de revelar a los medios que tiene comunicación con Vladimir Cerrón. Si me permite, tenemos las declaraciones para poderlo escuchar. Yo creo que ahí el Poder Judicial tiene que hacer su trabajo. No echarle la culpa a nadie. ¿Y la policía también? Pues, desde luego. Pero ¿cómo? Si yo marco a Cerrón ahorita, en este momento, Cerrón me contesta. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que ellos tienen también el número original del señor Cerrón. Y todo el mundo habla con él. ¿Por qué? No siempre, pero siempre me llama. ¿Pero en este último tramo? Sí, sí, sí. ¿Está trabajando propio? Sí, claro, no hay ningún problema de comunicarse. El problema es, ¿por qué la policía no lo llama? Sí, pues, es obvio ya. Es más obvio, claro, pues. Obvio que no. Ya lo dejo a la imaginación, pero dice que... ¿Pero qué es esto? Bueno, acá hay dos cosas, tres cosas interesantes. En primer lugar, que tiene el teléfono, que lo dé. Pero dice que hasta la policía lo tiene, que todos lo entienden. Y probablemente por alguna tecnología que no conozcamos, se podría hasta ubicar el teléfono, ¿a dónde está? ¿Qué sé yo, no? Con una llamada telefónica, yo creo que hay alguna tecnología por ahí que lo podría ubicar. En segundo lugar, mantiene la amistad con Serrón, porque dice que le conteste el teléfono, y probablemente a ti no te conteste el teléfono, pero a él sí. Pero a él sí, ¿no? Y finalmente, lo que dice, me parece interesante, me dice que la policía no quiere capturarlo. Y la policía responde al gobierno, responde al ministro del Interior, responde a la presidenta de la República, que es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Entonces significa que el gobierno no quiere capturar a Serrón. ¿Por qué? Porque si Serrón cae, de repente cae Dina también. Debe saber tanto, porque ha sido inclusive Dina la tesorera de Serrón, debe saber tanto Serrón, y debe tener tantos indicios y pruebas a la mano, que no le interesa al gobierno que caiga por lo menos por ahora, quizás después, pero no ahora. Entonces, porque sabe que si Serrón cae, lo capturan, va a contar todo. Y va a involucrar al gobierno y a la presidenta. Entonces, por eso es que es mejor que no caiga. Bueno, tiene mucho sentido además las declaraciones que se han revelado del general Angulo, del ex jefe de la DIN y el general Arista, en ese sentido, ¿no? Y esta vinculación que habría, esa protección que vendría desde el gobierno para no capturarlo. O sea, que hasta que Dina Boluarte no deje el gobierno, no lo vamos a ver a Serrón tras las rejas. Esa es la impresión que tengo. Después de haber escuchado esta declaración... Pero que es fachatez, ¿no? La del congresista de contar de esa manera, que se comunica con el prófugo, que le contesta el teléfono, que lo llama... Casi, casi ya iba a sacar el celular ahí y lo iba a llamar. Bueno, pues, no se dan cuenta que son la autoridad más soberana, de mayor soberanía popular que existe en el Estado peruano, ¿no? Porque, claro, los ministros son elegidos a ellos, los congresistas son elegidos por el pueblo. O sea, ellos representan directamente al pueblo. Por tanto, se deben al pueblo y le están, de esta manera, burlándose del pueblo que los ha elegido. Y hay otros que quieren, además, que también se han burlado o se habrían burlado del pueblo. El señor Oscorima, el huayqui de Dina Boluarte, quiere ir a la reelección. ¿Qué lo anunció? Bueno, si la ley se ha aprobado, él puede ir, nadie se lo impide. Pero además se está enfrentando un proceso de revocatoria, o sea, los escuchanos no lo quieren. Bueno, pero es que... Increíble, ¿no? Por supuesto que se puede aprobar una norma para que estos sujetos que regalan, que hacen tráfico de influencia, que tienen dinero que no se sabe de dónde ha salido, y que lo usan, además, en dádivas y en prebendas, y para conseguir favores del gobierno, pues esos señores no deberían postular. No deberían postular. Tengo que ir finalizando, pero ¿tiene alguna expectativa para este domingo, para el mensaje de Dina Boluarte? Ninguna, ninguna. Va a insistir en lo mismo, va a prometer una serie de cosas que ya ha prometido y que no ha cumplido. No creo que ofrezca nada nuevo. El Perú sigue en recesión, sigue con un problema de desempleo y de desnutrición de mucha juventud. Entonces, al final no creo que diga nada, no creo que haya ningún cambio. Y cambio, obviamente, ha dicho la señora Adrián Cien, que tampoco va a haber. Entonces, va a ser un mensaje que nadie va a escuchar. Qué pena, de verdad, porque a todas las personas a las que le he consultado en cámaras y fuera de cámaras durante esa semana, no tienen expectativas para este domingo. No hay. Y además, ya el proceso electoral se ha adelantado. Con esto de la norma que el 12 de julio tenías que estar presentando o inscribiéndote en partidos, ha habido un transfugismo total, un fichaje de una serie de personajes en una serie de partidos y que ya ha hecho que prácticamente a dos años del proceso electoral empiecen ya a aparecer figuras políticas haciendo política. Muy bien, gracias por habernos acompañado, muy gentil por haber estado esta noche. Nosotros tenemos que hacer una página.